muy buenas amigos en este día tenemos una iphone a9 pro con la soldadora iphone a9 pro que está dando error de memoria cuando usted le da a una temperatura ustedes ven que da ese error si ustedes algunos saben cómo solucionarlo favor dejarnos saber hello my friend today i will show you the error iphone a9 pro if you know how to resolve this problem please let us know to to see and help other or a technician please let us know thanks for watching gracias por ver el vídeo hasta la próxima nos vemos amigos no olviden suscribirse y ayuden a apoyar y ayudar a otros amigos gracias